Las mujeres son el alma de la vida, la caricia más perfecta son el aire. Las mujeres son la luz de mediodía, la razón de que este mundo no se acabe. Y aunque a veces nos aturden todo el día, son valientes y no merecen un cobarde. Soy un hombre y me duelen sus heridas, nunca olvido aquel consejo de mi padre. Pégale a la pared, pégale a la pared, pero nunca una mujer, nunca, nunca una mujer. ¿Por qué vio al hombre tan solo y sin dudar? No pienso en dos, en dos. ¡Mujeres! Los que nos pidan podemos, si no podemos no existe, y si no existe lo inventamos por ustedes mujeres. ¿Qué hubiera escrito Neruda? ¿Qué habría pintado Picasso si no existieran musas como ustedes mujeres? Chicas y muchachos, damas y caballeros, espero que todos se encuentren muy bien. El día de hoy no es un día cualquiera. El día de hoy es un día muy especial de todo el año. 8 de marzo del año 2020. Día internacional de todas las mujeres. Y quiero mandar un fuerte abrazo, y quiero mandar un grato saludo para todas las mujeres que ven y siguen los videos. Y quiero decirles gracias, chicas, gracias señoras, gracias damas, porque gracias a ustedes es que nuestro mundo todavía sigue vivo. Y en verdad admiro, admiro mucho a todas las mujeres porque sé que pasan muchas cosas durante toda su vida. Y una de esas cosas que más, más, más voy a admirar es el parto. De verdad, soportar ese inmenso dolor. Mi mamá, mi hermana, mis tías siempre me comentaban y me hablaban. ¡Hijo, dale gracias a Dios porque naciste hombre! Si tú fueras mujer sería diferente, tú no sabes por todo lo que pasamos las mujeres. Cuando yo era pequeñito no lo entendía. Decía, pero ¿por qué? No lo entiendo, pero ¿por qué? ¿por qué? Pero luego cuando ya fui creciendo, fui conociendo más personas. Y de verdad, eso es otra cosa que quiero agradecer a Dios que me ha permitido conocer a mujeres increíbles. Con todo el sentido de la palabra mujeres increíbles. Y ahí fui entendiendo que de verdad las chicas son dignas de admirar. Porque pasan muchas situaciones que quizás nosotros los varones no aguantaríamos. Y también admiro bastante a aquellas chicas, aquellas mujeres maduras que quizás no tienen tanta edad. Pero de verdad, muy en el fondo, muy dentro, son bastante maduras para saber tomar las decisiones. Y sobre todo para saber actuar de la manera correcta en los momentos más adecuados. Es un orgullo para mí que sigan los videos las señoras, las madres de familia. Porque de verdad, yo me nutro bastante, bastante, bastante de los consejos que he recibido de mi mamá. De los consejos que he recibido de las profesoras con las que me he rodeado. Porque siento que una madre no tiene comparación. Una madre es simplemente el ser más hermoso que hay sobre la tierra. Son aquellos ángeles que Dios ha mandado para cuidarnos. Pero si por ahí no contamos con aquellas madres, tenemos siempre a nuestras hermanas mayores. Que a veces les toca hacer el papel de madre. Y de verdad, mis respetos y un fuerte aplauso para todas esas madres, para todas esas hermanas mayores. Que muchas veces se ponen la casa al hombro para que todo pueda seguir adelante. Y también no hace falta esa amiga que siempre está para aconsejarnos. Esa amiga que siempre tiene las palabras exactas. Esa amiga que siempre te anima y te motiva para seguir adelante. De verdad, este día es el día de todas estas chicas, de todas estas damas, señoras. Que hacen de alguna u otra manera que nosotros los varones sigamos existiendo. Que nosotros los varones sintamos más de un millón de emociones con tan solo unas palabras, con tan solo unas miradas. Hoy es su día. Y como siempre digo, no solo esperemos a un día como este, o no solo esperemos a un cumpleaños, día de la madre. Hagamos sentir especial a las personas que tenemos cerca cada día. Sin motivo. Porque para ser felices no hay motivo. Así que el día de hoy, más que nunca, aprovecha. Y dile a aquella mamá, dile a aquella hermana, dile a aquella amiga que tienes ahí cerca, al lado. Feliz día. Te quiero mucho. Que Dios te bendiga. Que la pases muy bien. Hazle un pequeño detallito. Que no cuesta nada. Hoy, más que nunca. Pero como les digo, aprovechemos cada día. Porque no hay fecha especial, no hay motivo para hacer sentir especial, para hacer feliz a las personas que nos rodean. Pero aprovechemos cada día. Así que, eso fue todo por esta ocasión. Mi nombre es Ayn Sonia Pasicuro. La frase del día para el día de hoy es. Las mujeres son el alma de la vida. Y eso nadie lo puede negar. Feliz día de la mujer. Para todas las damas, chicas, señoras que ven estos videos. Gracias. Hablamos en el próximo video.